El invitado de hoy, Tarek El-Aizami, ministro para el Poder Popular, Relaciones Interiores y Justicia. El tema que vamos a abordar es sumamente importante. Yo lo resumo en estos dos aspectos. Primero, el tema de la inseguridad. Y en segundo lugar, el tema del diálogo. Bienvenido, Tarek. Gracias, José Vicente. Me da gusto nuevamente estar aquí y agradecer tu invitación. Mira, hablemos rápidamente de la inseguridad, ¿no? Es un tema muy sentido en la población. Y yo creo que mucha gente, al saber que te tengo aquí, quiere saber, porque tú has hablado en otras oportunidades sobre el tema, lo manejas constantemente. ¿Se ha habido progresos o no ha habido progresos? Correcto. Primero que nada, debo decirte que es un tema que hemos venido trabajando desde hace años. Un tema que representa el principal problema del país en términos objetivos y, en consecuencia, ha sido voluntad de nuestro gobierno abordarlo de manera integral para buscar respuestas estructurales ante un fenómeno multicausal y multifactorial. El tema de la seguridad pública no puede verse en blanco y negro. El tema de la seguridad compromete distintas variables y distintos ámbitos y el concurso decidido del país para atender este tema. Porque tiene respuestas no solamente en el espectro policial, que hemos avanzado significativamente. También el ámbito de la seguridad pública tiene que ver con lo que el presidente expresó en su mensaje. El desarme al cuadrado, el desarme de los antivalores de la criminalidad, de la violencia y las causas que provocan la violencia. Hemos avanzado significativamente y te decía que ha sido voluntad del presidente Chávez de darle una respuesta estructural a este tema. Tan es así que desde el 2006 se convocó a aquella Comisión Nacional para la Reforma Policial para comenzar a abordar una de las aristas o de estas variantes que intervienen directamente en la dimensión más amplia de la seguridad pública, que es la policía, como instancia de control social formal. Ahí se hizo una investigación, todo el país sabe el esfuerzo que hizo la CONARREPOL, se caracterizó la policía y lo más significativo, la consulta nacional que se hizo sobre el modelo policial o sobre el modelo de policía que el país, que nuestro pueblo demanda. De ahí transitamos a un segundo evento, sobre ese modelo se construyó la base jurídica para darle forma a lo que hoy es la ley orgánica del servicio de policía y del cuerpo de policía nacional bolivariana. Esto se decretó en el marco de un habilitante, una ley sin precedente en el país que regula no solamente la creación de un cuerpo amparado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino también regula y le da atribuciones y competencias comunes a todos los cuerpos del país, a las policías estadales y a las policías de los municipios. Ahora te pregunto, ¿cómo se traducen las cifras? Eso que tú me estás diciendo, esa política. Claro, yo te estoy haciendo este presente histórico, porque uno escucha voceros de la oposición cuando dicen, no hablemos de la historia, cuando hay precedentes, porque el tema de la violencia no es un tema de esta última década, es un tema que hemos venido arrastrando durante estos últimos años, que se ha expresado no solamente en Venezuela, sino un fenómeno global y sobre todo han surgido modalidades delictivas asociadas al narcotráfico, asociadas a otros delitos conexos y que ha acentuado la forma violenta de su expresión en términos de homicidios, etc. Se expresa, luego surge la Policía Nacional, recuerdas tú que en el año 2009, finales de 2009, el presidente anuncia la creación de la Policía Nacional y la desplegamos. Fíjate tú, porque nosotros debemos generar una esperanza a los que nos están escuchando, una esperanza que se traduce sobre la base de una política acertada. Sí, eso es importante porque se trabaja mucho con el pesimismo. Correcto, un proceso que nos ha costado.